Precisamente para ahondar en este tema de los operativos de control en diciembre, casi unos 40 mil uniformados de la Policía Nacional estarán en las calles. Precisamente a esta hora conectamos con la Comandancia General de la Policía en Quito y está con nosotros el vocero institucional de la Policía, el señor Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero de la institución. Señor Coronel, ¿cómo está usted? Buenos días, me escucha. Coronel Rueda, buenos días. Sí, estamos ya con el Coronel Rueda, sí, me puede escuchar. Coronel Rueda, si me está escuchando, puede activar su micrófono, por favor. A ver si ya puede verificar su micrófono, por favor. Coronel Rueda, Coronel Cristian Rueda, si me escucha. Buenos días, buenos días, le escucho perfectamente. Muchas gracias, Coronel, bienvenido. Como hablaba yo al inicio, este operativo de Navidad hace que casi el 70, 80% del personal uniformado y operativo de la Policía esté en las calles en estos operativos. Efectivamente, esto va a ser así dentro de un plan operativo, o mejor dicho, un plan operacional que han dispuesto a la Comandancia General. ¿Esto va a ser durante todo el mes de diciembre o podrá incluir incluso el mes de enero del 2021? Así es, reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Efectivamente, todos estos operativos se desarrollarán durante el mes de diciembre con una capacidad operativa y logística operativa de 51,554 hombres y mujeres desplegados en todo el territorio nacional, principalmente en aquellos lugares turísticos, en aquellos terminales terrestres, aéreos, en aquellas plazas, en aquellos mercados y centros comerciales que conglomeran a la mayor cantidad de personas dentro de estas fechas Navidad y Año Nuevo. El propósito esencial es, pues, de acuerdo al análisis estadístico de cometimiento de delitos, ubicar a nuestro personal policial para brindar esta seguridad, disminuir los actos de violencia y de delincuencia en aquellos lugares y, pues, obviamente, dar la seguridad que tanto demandan nuestros ciudadanos. Estos operativos estarán enfocados no solamente en el mes de diciembre, continuarán en el mes de enero del próximo año y, efectivamente, pues, la Policía Nacional dentro de este contexto realizará acciones operativas coordinadas con autoridades, tanto en la Intendencia, Comisaría, como también aquellas autoridades seccionales de los GATS municipales para que actúen dentro del ámbito de su competencia en el control del espacio público que tanto viene proliferando en estas fechas principalmente, donde las ventas informales proliferan de cierta forma en aquellos puntos como son parques, plazas, avenidas y que de alguna forma también generan actos de violencia y de delincuencia. Es este el propósito que tiene principalmente la Policía Nacional salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y recomendarles no hagan uso de aquellos artefactos tecnológicos en la vía pública, en las paradas de buses, en aquellos puntos de aglomeración de personas y hagan uso de aquellas ofertas que la Policía Comunitaria permanentemente está en el retiro de dinero, por ejemplo, en el traslado de valores, en el encargo a domicilio en estas fechas que abandonamos temporalmente nuestros hogares, incluirse también a los chats de seguridad que oferta las UPCs más cercanas en cada uno de sus barrios para estar permanentemente comunicados y también que nos puedan levantar aquellas alertas tempranas que nos permiten actuar de manera oportuna e intervenir antes del cometimiento de delitos. Teniente Coronel, uno de los problemas, no sé si más graves, pero complejos que tiene la Policía es la capacidad de reacción inmediata. Si bien las unidades de Policía Comunitaria están en la comunidad, en los barrios, cuando se da un hecho violento o delictivo, la capacidad de comunicar a la unidad policial más cercana a veces demora minutos, por no decir segundos, pero la respuesta de la policía no necesariamente es inmediata. Digo esto porque lo hemos visto muchas veces. ¿Cómo ustedes manejan esto de que la capacidad de atención y poder asistir a la persona afectada para poder dar con los delincuentes sea más rápida de lo que ya entiendo lo es? Bueno, efectivamente estamos trabajando, evaluando permanentemente este tipo de reacciones, este tipo de intervenciones, el momento en que recibimos esa llamada. Por eso es muy importante que nuestros ciudadanos se junten a los chats comunitarios. Lo que pretendemos es cada día disminuir los segundos, los minutos que son muy valiosos para lograr interceptar, para lograr capturar a aquellos delincuentes, aquellas personas que cometen actos de violencia, aquellas inconductas inclusive, pues es bajo este mecanismo. El chat comunitario nos ha permitido reducir ampliamente los índices de respuesta que tiene la unidad de aquel barrio, la responsable dentro de ese territorio. Y de allí, pues, la colaboración ciudadana siempre será necesaria. Es importante que todos estemos alertas al cometimiento de un delito, a la ubicación de personas sospechosas desde nuestro entorno seguro, desde nuestras casas, desde nuestros domicilios, lugares de trabajo, identificar, comprometernos con la seguridad, que es una responsabilidad de todos, pero identificar estas situaciones sospechosas y alertar de manera oportuna a la policía para que nos ayuden direccionando nuestro esfuerzo operativo y de esta forma nosotros, pues, interviniendo también de manera oportuna a aquellas personas que levantan estas sospechas que generan esta inseguridad a nuestros ciudadanos y, pues, a su vez, verificar la legalidad de automotores, de personas, recuperar o sacar de circulación armas de fuego, armas blancas, que es muy importante, y disminuir, principalmente disminuir los índices de oportunidad. Este es el factor esencial que permite a la delincuencia actuar en determinados puntos, donde saben que está una comunidad, ¿no es cierto?, organizada, comunicada con su Policía Nacional, esta oportunidad se reduce completamente y deja de actuar allí la delincuencia para migrar a aquellos puntos donde exista la oportunidad. Y lo que pretendemos como Policía Nacional es que esta oportunidad no se presente en ninguno de los barrios, en ninguna de las plazas o lugares de concentración de personas, principalmente en estas fechas y el resto del año bajo la colaboración de la comunidad con su Policía Nacional. Desde Coronel, ¿cuáles son estas nuevas modalidades de asalto, robo e incluso a vehículos? Hemos visto en imágenes, sobre todo en redes sociales, que se ha viralizado un robo a un vehículo a plena luz del día, con transeúntes, incluso con los vigilantes de estos que están en la calle. Pero la facilidad y la rapidez con la que los delincuentes abran un vehículo y se lo pueden sustraer es de película, diría yo. ¿Qué hace el trabajo de inteligencia de la policía para un poco tener agentes civiles en zonas donde saben que hay un incremento o son puntos rojos del robo, por ejemplo, de vehículos? La pregunta es muy importante y me permite ampliarme un poco más allá para explicarles a nuestros ciudadanos que la Policía Nacional no solamente está activada en aquello visible como son nuestro personal operativo, nuestro personal en las unidades, en patrulleros, personal a pie, en los parques, en las plazas, en los centros comerciales, personal uniformado, sino también está activado en nuestras unidades de inteligencia, nuestras unidades de investigación que realizan sus acciones operativas mediante sistemas de vigilancia, mediante levantamiento de información, indicios que nos permitan a nosotros desarticular estas organizaciones criminales, estas bandas delictivas que aquejan en los determinados barrios, en aquellos lugares que nosotros ya tenemos identificado bajo un análisis estadístico de todas las denuncias que recibimos a través de la Fiscalía, a través del ECU-911, a través de los chats comunitarios, toda esta información es el insumo necesario para que nosotros podamos trasladar a territorio y identificar aquellas zonas calientes en un mapa térmico y de esta forma actuar con todas nuestras unidades de inteligencia y de investigación. Efectivamente, la delincuencia cada vez hace uso también de determinada tecnología que permite intervenir, por ejemplo, el momento que se está abriendo o se está cerrando un vehículo. De allí la importancia de que nuestros ciudadanos sean conscientes de verificar constantemente que las seguridades hayan sido puestas al interior de sus automotores, hablando específicamente del robo de vehículos, implementar quizá otros seguros, tal vez al volante, a los pedales, para impedir justamente que se cometan este tipo de actos delictivos y estar alertas principalmente a nuestro entorno, hacer uso de aquellos espacios regulados, de aquellos estacionamientos regulados, no confiarnos dejando en cualquier lugar, menos aún en lugares poco iluminados o sin presencia de alguna persona que realice el cuidado de nuestros automotores. De allí es necesario también que tomemos en consideración que el mayor delito que está en repunte en estas fechas es el delito de robo a personas. Este delito se comete en base a la oportunidad, como le indicaba anteriormente, y de aquellos artefactos que son fácilmente llevados en la mano, como son aparatos celulares, laptops, computadores, carteras, mochilas, lo que se les recomienda a nuestros ciudadanos, no hacer uso de aquellos, sino hasta llegar a un lugar seguro, como son sus domicilios, sus lugares de trabajo, al interior de locales comerciales, que brinden pues esta tranquilidad para realizar cualquier uso de este tipo de artefactos y no presentar la oportunidad a la delincuencia. Hay una publicación de diario El Comercio que habla de unas 44.000 armas que estarían en manos de delincuentes. No sé si estadística también la maneja la policía, porque tiene que ser de fuerzas más quien tiene la competencia del control y el registro de armas. Obviamente hay un pedido de algunos sectores de la sociedad de que se pueda permitir el porte y uso de armas con un cambio a la ley. Sin embargo, los controles, entiendo, lo hacen permanentemente. ¿Ha habido un incremento en el decomiso de armas que conocen ustedes? Permanentemente. El decomiso de armas, la policía prisional lo viene realizando justamente en todos los operativos que desplegamos a nivel nacional. Es importante recordarles que la policía también está hecho cargo de la seguridad vial en aquellos ejes principales de ingreso y salida de las ciudades del país. Es allí también donde realizamos operativos de control a todos los conductores, aquellos acompañantes bajo perfiles, inclusive determinando justamente el identificar este tipo de posesión de armas blancas, de armas de fuego. Cada vez viene en incremento principalmente la posesión de aquellas armas de fabricación artesanal y bajo esta circunstancia se coordinan operativos permanentemente, operativos cómics con fuerzas armadas para que podamos brindar la seguridad a todos nuestros ciudadanos. Es así que venimos actuando permanentemente y tendrá que debatirse bajo un análisis técnico, bajo un análisis profesional, el porte de armas que es lo que está como tema central en estos días, la posición de este tipo de armamento, pero definitivamente el porte de armas debe ser restringido a aquellas personas que tienen la capacitación, el entrenamiento para hacerlo y sacarlas de circulación de manos de aquellas personas que las utilizan para cometer este tipo de actos de violencia, de delincuencia, de sicariato, de contrabando, de narcotráfico y pues que generan la inseguridad en nuestras comunidades. Finalmente, Antonio Coronel, gracias por su tiempo. Nuevamente hay un amontinamiento, por decirlo de alguna manera, y muertos dentro de una cárcel, esta vez en Cotopaxi, cinco internos fallecen por riñas internas. La policía todavía tiene el control externo, recordemos que estaba declarado estado de emergencia por tercera vez en el año de las cárceles del país y esto obligaba a la policía a hacer un reforzamiento, no solamente en los exteriores, sino también en lo que tiene que ver a inhibidores de señales celulares, que es por donde se comunican estas bandas delincuenciales. ¿Se mantienen estos operativos? Efectivamente, la Policía Nacional tiene la responsabilidad del resguardo y protección del cerco externo. Efectivamente, el día de ayer fallecieron cinco reos en un amontinamiento registrado en el pabellón de mínima seguridad en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi en La Tacunga en la tarde de este martes 15. Son situaciones lamentables donde la utilización de estas armas artesanales, de estas armas blancas que son fabricadas inclusive al interior de estos mismos centros es difícil. y aparte de aquello, la falta de personal capacitado del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria dificulta todas estas acciones de respuesta inmediata para atenuar este tipo de amotinamientos. En este sentido, la Policía Nacional siempre está dispuesta en la parte externa para colaborar asimismo de manera oportuna a aquellos guardias de seguridad penitenciaria en estos momentos críticos donde pues se ha logrado controlar de manera que permita evitar más actos de violencia, más actos que lamentar en este sentido y pues estamos ejecutando permanentemente acciones de inteligencia, acciones que permitan como usted bien lo indicaba, pues neutralizar aquellas redes, aquellos puntos que son puntos escondidos en determinado momento que es lo que nos ha sabido explicar, aquellas redes telefónicas que tienen acceso a los lugares más cercanos de las penitenciarías o centros de rehabilitación. En este sentido, estamos trabajando permanentemente realizando controles a las visitas de aquellas personas que ingresan al interior, inclusive a los mismos guardias del centro penitenciario, para evitar que ingrese armamento y pues evitar también que existan estos actos de violencia. Esto responde a la PAN de lograr pues tener este poder entre varias organizaciones que se encuentran al interior de los centros de rehabilitación, captar este poder y bajo estos mecanismos se enfrentan bandas que están pues ya identificadas y que después de esto se tomarán decisiones por el centro de rehabilitación social y pues se trasladarán quizá a muchos de ellos a otros puntos para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de actos. teniente coronel Cristian Rueda muchas gracias Muchas gracias a ustedes un excelente día Gracias al vocero de la Policía Nacional a propósito de estos operativos de control en diciembre y todos los planes operativos para disminuir los índices de violencia e inseguridad 7 y 28 de la mañana hacemos una pausa regresamos Gracias 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 ¡Gracias!